¿Los lentes, necesidad o personalidad? Nerón con un lente de esmeralda podía ver a los gladiadores vencer. ¡Oh, sí! Los esquimales se protegían del reflejo del sol en la nieve, eran hechos de madera o de colmillo de mursa. ¡Oh, sí! En el siglo XII los chinos ahumaban el cuarzo para que estos sirvieran como un espejuelo en donde no se viera la expresión de los ojos. Y así ocultarían la expresión de los cuarces si estaban a favor o en contra. ¡Oh, sí! En el siglo XV ocuparon los cristales verdes y estos pasaban a azules para hacer contraste. Recuerden que leían con velas. ¡Oh, sí! Abre polaro con sus lentes ultravioleta. ¡Oh, sí! Ray banner que quiere decir barrera contra los rayos. Esto nace en la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, sí! Después vendrían en los 50 los lentes de gatito. Y después el que no estaba tan segatón lo usaba de moda. Y grandes personalidades nos han enseñado que los lentes son un accesorio para vestir tu personalidad. ¡Oh, sí! ¡Cumple 10 años! ¡Gracias, OUCE!